Emergencia Mundial En las últimas horas se ha dado a conocer una noticia brutal, la cual realmente ha impactado al mundo. Y ahora tú la vas a conocer. Pero para poder entender todo, necesitamos explicar qué es Oxfam. Oxfam es una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países. Su lema es trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. El nombre de Oxfam proviene del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, fundado en Gran Bretaña en 1942. Este grupo de personas se movilizó para que los barcos del bloque aliado llevaran provisiones de comida a las mujeres y niños de Grecia, país ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Oxfam continuó su trabajo enviando materiales y ayuda económica, organizaciones que apoyaban a la población más pobre de Europa. Cuando la situación en Europa mejoró, Oxfam empezó a apoyar a países en vía de desarrollo. Es así que quede claro, Oxfam es a nivel mundial, no es una organización, sino son varias unidas y ha ayudado desde mucho tiempo a labores humanitarias, sobre todo en la lucha de la pobreza y el hambre. Bueno, ellos acaban de hacer un reporte brutal, el cual han llamado el virus de la desigualdad y en él se muestra tras una investigación algo realmente terrible. Y es que aunque la nueva enfermedad está afectando al mundo de manera general, al final no a todos les va a ir igual. Y es que según los resultados, la nueva enfermedad ha tenido un enorme impacto económico en el mundo, casi como nunca en la historia, y ha hecho que la desigualdad se eleva a niveles inimaginables. Y es que como todos sabemos, la crisis de salud no solo ha cobrado muchas vidas, sino también ha traído crisis económica, haciendo que millones pierdan sus empleos y se queden absolutamente sin nada. Pero según la investigación de Oxfam, las mil personas más ricas del planeta recuperaron sus pérdidas por la nueva enfermedad en tan solo 9 meses. Y si esto lo llevamos más allá, la fortuna de los 10 hombres más ricos creció 500 mil millones de dólares. De esta manera, con la nueva enfermedad, los ricos se volvieron más ricos. Y los más ricos se volvieron tan ricos como nunca antes en la historia. Esto no suena mal, el problema está en la otra parte, y ahí está la alarma. Se calcula que las personas más pobres podrían tardar más de 10 años en recuperarse de esta crisis. Sí, las personas más pobres del mundo tardarán más de 10 años en volver a estar en como estaban. Las mil personas más ricas del planeta, tan solo 9 meses. Y de ellos, los 10 más ricos del mundo, no solo no les afectó la nueva enfermedad, sino al contrario. Aumentaron su fortuna números que incluso son difíciles de imaginar. Es así que la desigualdad se hizo mucho más brutal. Eso también va a afectar a los países, ya que también en esto están pasando cosas terribles. Y es que mientras en algunos países la vacunación ya empezó, e incluso ya casi va terminando. Es decir, ya casi todos han recibido su vacuna. En otros países, los más pobres, ni siquiera la vacunación ha comenzado. Es así que en esas naciones pobres, los contagios aumentarán y las muertes también lo harán. Es así que los más pobres, en todo sentido, se verán afectados. Y si ya había una gran pobreza, esta será muchísimo mayor. Ahora bien, algunos hablan acerca de la meritocracia. Es decir, que la gente tenga en base a su esfuerzo, tanto físico como mental. Y eso en gran parte es el capitalismo. Pero sobre esto, hay dos cosas de las cuales no se habla. La primera. Para una persona de origen rico, ya sea que vive en un país rico o pertenezca a una familia rica, tiene muchas más posibilidades de salir adelante que una persona de un país pobre o que venga de una familia pobre. Es así que realmente, sí es cierto que en el mundo hay meritocracia. Pero eso también a la vez no es tan honesto. Ya que también depende de dónde naciste, dónde creciste, quién es tu familia, cuánto dinero tiene, para que puedas tener un futuro exitoso más o menos fácil. Obvio, algunos dirán que hay gente que no tuvo nada y que ha logrado tener bastante. Pero esos casos, aunque sí existen, se cuentan con las manos. En cambio, según estudios, el que nació pobre, lo más seguro es que muera pobre. Y el que nació rico, lo más seguro es que muera rico. Es así que sí existe la cultura del mérito. Pero las carreras no son parejas. Hay gente que comienza más adelante en la pista y otros mucho más atrás. Hay unos que tienen los mejores zapatos y otros están corriendo descalzos, incluso sin piernas. Y de eso no se habla. Y la desigualdad ya ocurría en el pasado. Ha ocurrido siempre. Pero en este momento, la situación se está volviendo insostenible. Y es que, como te comento, según investigaciones, las mil personas más ricas del planeta lograron recuperarse de la crisis económica en tan solo nueve meses. Y de esos, los diez más ricos, su fortuna creció 500 mil millones de dólares. En cambio, los más pobres tardarán más de 10 años en estar en como estaban. Incluso algunos nunca podrán recuperarse. Y esto está llevando a otra crisis, la crisis social. Lo cual es un gran peligro, del cual muchos ni siquiera se dan cuenta. Ahora que tú ya conoces esta información, dime tú qué opinas. Dime lo que piensas en la caja de comentarios. Quiero leerte. Ahora ya estás informado. Es momento que te suscribas a este canal, Tu Cosmópolis. Tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.